Pablo Macarzú estamos en comunicación con Río Negro, más precisamente con El Bolsón, gracias por tu tiempo Pablo Bueno, muchísimas gracias por ponerse en contacto y bueno, a disposición como para dialogar unos minutitos La verdad que para nosotros es muy difícil entender esta problemática, primero porque no la vivimos, no la palpamos no tenemos cientos de comunidades con distintos nombres, de distintas costumbres, me gustaría ver si pudiese en 5 minutos sintetizarnos qué es lo que está ocurriendo Bueno, esta problemática, esta situación de hechos violentos que estamos sufriendo el último de ellos, el atentado incendiario a la sede del Club Andino Piltriquitrón un club deportivo que impulsa las actividades de montaña aquí en El Bolsón, un club este edificio de más de 70 años es el último de una serie de hechos y en esto tenemos que ser muy cuidadosos a nivel nacional se habla de la problemática mapuche bueno, puntualmente por ejemplo el atentado a lo que fue la sede del Club Andino Piltriquitrón todavía no se lo ha adjudicado ninguna organización por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos y allí la justicia tendrá que determinar quiénes, quiénes fueron los autores si la realidad es que tenemos varios hechos por ejemplo la toma del municipio hace unos años atrás el municipio de El Bolsón por parte de una comunidad autodenominada mapuche tenemos en este momento una usurpación de tierras en Cuesta del Ternero recordemos Cuesta del Ternero es este sector donde a partir de enero de este año sufrió un incendio forestal que arrasó más de 7000 hectáreas bueno, allí hay una usurpación por una autodenominada Lofkenkentreu una comunidad mapuche que hasta el 18 de septiembre que comenzaba esta usurpación no había registros no hay registros en el INAE el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas no había registro a ver Pablo permíteme que te interrumpa primero de los últimos tres hechos de incendio por lo menos ¿se sabe quién? realmente hay elementos de firmaciones hay información precisa de quién es él porque o sea decirlo mapuche sueltamente suena como a y más a nosotros a la distancia no sabemos si son dos si son ocho si son cien comunidades sí la gran mayoría de las comunidades mapuches que tenemos muchos aquí en la Patagonia son gente de PA gente que trabaja a través de la legalidad de los últimos hechos más allá de que hubo panfletos allí con amenazas el único que se lo atribuyó la RAM la resistencia ancestral mapuche que este sí es un grupo radicalizado que actúa tanto aquí en Argentina como en Chile fue el que sucedió en San Carlos de Bariloche donde dos o tres personas encapuchadas atacaron al sereno de un campamento de vialidad rionegrina e incendiaron los encerraron e incendiaron varias máquinas ese fue el único que se lo atribuyeron luego tanto aquí en el por ejemplo en el incendio del club andino aparecieron muchos panfletos donde bueno se lo mencionaba a Lewis a Benetton terratenientes que tenemos aquí en la zona a la gobernadora a Gabela Carrera al intendente Pogliano y la consigna que indicaba la tierra y el agua no se venden se defiende bueno esto fue lo único que apareció pero no hubo tampoco un comunicado atribuyéndose a este atentado por eso Pablo por ahí uno me pregunto y en mi ignorancia si de pronto yo tengo intereses sobre esas tierras y yo puedo contratar mano de obra desocupada para que haga entonces se hace aparecer si realmente existen elementos en serio como para decir uno sabe quien es Walla uno sabe quien es Larrán pero si existen elementos o de pronto como se vencen se van venciendo a los tiempos donde para respetar el artículo 75 creo que es inciso 17 de la constitución hay que cederle tierras y que nadie quiera cederle tierras a los pueblos originarios la verdad no sé no sé Pablo y hablo insisto de mi ignorancia y decíamos bueno le estaba comentando hace un ratito bueno todo esto sucede en este contexto de esta usurpación de tierras allí en Cuesta del Ternero donde hay una custodia policial dispuesta por la justicia donde bueno varios representantes están haciendo un acampe mientras tanto esta usurpación surge allí el 18 de febrero la justicia rionegrina actuó primero identificando las personas que encontraron allí ninguna son con domicilio del bolsón esto supuestamente es una recuperación ancestral de tierras pero cuando en la audiencia de imputación de cargos que estuvimos allí presentes vía Zoom porque lo permite el código procesal allí gente con domicilio en Comodoro Rivadavia Trelew en la costa chubutense San Carlos de Bariloche nadie aquí en Bolsón y sí lo que hace un poco de ruido que una de las integrantes justamente es prima de Facundo Jones Walla que está aquí justamente participando de este acampe por eso por eso allí bueno las sospechas pero luego vuelvo a decir es la justicia quien tiene que determinar la ciencia cierta ahora esto es interés económico por minería por explotación de tierra de un lado y del otro es realmente porque quieren defender derechos ancestrales y no se lo dan tiene la magnitud que por ahí se le da a la prensa nacional para haber sido o está todo como medio inflado bueno todo esto lo sumamos con que está con una situación muy similar que ya arrancó hace unos años atrás en el parque nacional Nahuel Huapi allí en Villa Mascardi con esta Lafken Winkul Mapu antes de esto en tierras de Benetton allí en Leleque recordemos donde pierde la vida Santiago Maldonado en toda esta situación que ha arrancado de forma similar con estos reclamos territoriales aquí puntualmente encuesta el terreno no había ningún antecedente lo dice el organismo nacional de asuntos indígenas no había ningún reclamo previo no había ninguna situación antes de esta ocupación donde se estuviesen reclamando y comunidades instaladas aquí hace muchísimos años con personería jurídica trabajando con becas con acceso a la vivienda acceso a la tierra dicen no solo no teníamos registro de la alof que entró sino que tampoco conocemos a estas personas no hay gente aquí gente mapuche que aquí trabaja vuelvo a decir desde la paz desde la legalidad dicen esta gente no es mapuche no es gente de aquí del bolsón o sea que aplicar la palabra mapuche estaría mal y aplicar la palabra terrorismo estaría mal o para ustedes está bien bueno ahí ya hay una diferencia ya estos hechos que han ocurrido bueno no están hechos por improvisados este último atentado al club andino Piltriquitrón porque fue un atentado no solo por los panfletos que se encontraban bomberos cuando llegan a combatir este incendio que se desató en horas de la madrugada se encuentran con entre otros dos bidones de nafta envueltos con toda una estructura de telgopor como para evitar que el viento lo apagase y pegado con cinta manojos de fósforos esto nos indicaba gente que conoce del tema le permite a quien lo prende escaparse le da unos minutitos hasta que eso termine explotando por suerte esos bidones estaban todos derretidos pero no explotó sino hoy día tendríamos que estar hablando o de bomberos muertos o de bomberos con que maduran gran parte de su cuerpo bueno esto no son improvisados no solo por esta forma estos artilugios sino también bueno los lugares donde buscan donde atacar si bien esto ocurrió en pleno centro a dos cuadras de la comisaría del bolsón por donde ingresaron al predio es un sector de poco tránsito donde no hay cámaras de monitoreo lo mismo sucedió el 3 de octubre también en la madrugada en el centro de informes turísticos ingresaron también por lugares donde no queda registro y al mismo tiempo con lo del club andino no es al azar nos han pegado en el corazón muchísimas muchísimas familias de aquí relacionadas con el ambiente de montaña con el esquí le pegó y le ha dolido y mucho este ataque justamente a un club social a un club deportivo por eso ahí sí se aplica más allá que la figura legal es otra estos atentados sí como terrorismo porque buscan esto desmoralizarnos causar el terror y también allí recordemos que vivimos en localidades que dependen y mucho del turismo bueno hay mucho temor que esto impacte en la principal fuente de ingresos como es el turismo sí por eso y en mi última pregunta que agradeciéndote Pablo yo te preguntaba si había elementos contundentes que dijeran a ver esto no fue mano de obra contratada por Benito o por Lewis o por alguno que tiene intereses o es mano de obra contratada por otros sectores que puedan tener o no que ver con comunidades indígenas y que tienen otros intereses porque si le pegan el corazón como decís voy y esto repercute en todo el comercio el que lo hizo sabía que esto iba a generar un sacudón en toda la comunidad exactamente exactamente bueno expectaciones hay muchos por eso estoy este pedido hacia la justicia en este caso ya la justicia federal porque esto se sumó a denuncias que hizo el gobierno de Río Negro sumando primero el ataque al centro de informes turísticos el ataque al campamento de vialidad ahora se sumó este último ataque ante la justicia federal justamente por esta figura volvemos a decir que se lo explica como terrorismo se pide a la justicia federal que ya está investigando allí la fiscal Silvina Littler está tomando cartas en el asunto bueno que pueda determinar bueno especulaciones hay muchas inclusive uno dice bueno hay organismos nacionales por ejemplo la INAI que sabemos que ha respaldado se los ha encontrado el año pasado en plena cuarentena cuando ninguno de nosotros podíamos mover salir de nuestra casa bueno el INAI con el señor Pilquimán el segundo de Magdaleno Darda a cargo de este organismo trasladando en camionetas oficiales gente hacia la ocupación en ese caso puntual de Villa Mascardi bueno especulaciones hay muchas por eso cuán vitales que la justicia determine porque bueno opinamos opinamos y muchas veces bueno de forma ligera y en esto también es responsabilidad de los medios de comunicación Pablo gracias gracias de nuevo a la distancia un abrazo y gracias por darnos un poquitito este panorama que la verdad que hoy uno mira prende un canal y te dicen una cosa y prenden el de enfrente te dicen otra y la verdad que uno no sabe lo mejor es ir a la fuente y a la gente que conoce de ahí gracias un abrazo desde Santa Fe para toda la gente de Bolsón de nada bueno realmente un gusto y por último permítime a esta gente que está allí en esta ocupación bueno con actitudes muy hostiles a mí particularmente he tenido inconvenientes y agresiones verbales bueno es muy difícil también hacer el trabajo periodístico con esta gente que está en estos lugares quedo como digo a total y entera disposición para algún próximo contacto y ojalá que sea por una noticia mucho más linda gracias Pablo un abrazo grande gracias 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 Gracias.